¿Están listos los ingredientes para mi ensalada? Sí, creo que sí. No sé, vos sabrás, ¿es tu ensalada? Vamos a hacerla, vamos a terminar tu ensalada de mote. Decíamos, el mote hay que ayudarlo solo, no es hola, soy mote, soy muy sabroso, no necesita ayuda. Por lo mismo, tenemos champiñones, estos, por ejemplo, los típicos fonditos de alcachofas, acá se llaman igual, alcauxiles, 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 que siempre están en la despensa, vitalicios, y no sabemos para qué utilizarlos, y están ahí siempre. Vamos a cortar, vamos a agregar esto dentro del mote que ya está cocido, tenemos cebollín o cebolla de verdeo, vamos a picar también parte blanca y parte verde. Generalmente, se tiende como a entender que ocupamos la parte blanca con cocción y la parte verde sin cocción, acaba todo sin cocción, me gusta que sea fuerte, crunchy, crocante, etc. Esto va a ir al final, y los champiñones, en rodajas, sin mirar, los vamos a agregar también. Arranco con el aliño. Arranco. Sí, eso es muy argentino. ¡Aliño! Entonces, tenemos todos los ingredientes y vamos a agregar mayonesa, mostaza. Esenciales. Como somos cocineros, vamos a ir ordenando sobre la marcha. Yo soy parrillero, así que no ordeno. Sí, sí, tu gremio tiene esa ventaja. Sí, pegamos todo al fuego. Pueden ordenar. Sí, todo lo quemas. Vamos al fuego, al fuego. Vamos a agregar también el yogur natural, que no sea el endulzado. Agregamos. Mezclamos, le ponemos un poco de picante. Oh, no, pues yo picante me cae mal, ¿eh? No, sí, claro. Oliva, por favor. Oliva, por favor. Aquí va. Sí. El oro líquido. Un poquitito. ¿Me lo presta? Sí, por favor. Jugo de limón. Qué rico eso, ¿eh? Y mezclamos. Y ahora, laucha, el ingrediente que teníamos escondido, pero que le va a dar todo un toque distinto, que es pulpa de maracuyá. Qué rico. Vale, encuentro que la fruta en la ensalada siempre funciona lo máximo. Vamos a agregar. Con eso estamos. Vamos entonces, mezclamos y ya el dressing está absolutamente listo. Ingresa, bowl uno, al bowl del aliño.